La costa de Valdivia ha sido uno de los lugares más visitados por los turistas que han llegado a pasar prácticamente los últimos días del verano, no sólo a la bella ciudad de Valdivia, sino a los lugares más cercanos, como por ejemplo aquellos donde se expenden los ricos pescados y mariscos. Conversamos con uno de los encargados de las tiendas que expenden estos productos, precisamente en el sector de Los Molinos. Es un orgullo para nosotros tener nuestros productos de la zona, que todos nuestros productos generalmente el 90% son de acá, de la zona. Para nosotros eso es importante como local, como caleta, como pescadores, es muy importante para nosotros. ¿Y cómo han estado las ventas estos días? Regularmente buenas se puede decir, siempre hay falencias en ciertas cosas, pero lo ha ido súper bien, gracias a Dios, en estos últimos días. Creemos que los días que quedan sean mejores que los que estamos viviendo y para eso, harto trabajo, nada más que nada. Es una de nuestras prioridades, que el público, el turismo se vaya contento para que el otro año vuelvan para acá. ¿Y los Reyes del Marisco qué productos tienen? Los Reyes del Marisco tienen en este momento caracol, trumulco, tienen sierra, tienen erizo, trumulco, tienen almejas, tienen pibre, jaivas, también tenemos reineta, tenemos merluza, tenemos congrio, corvina, y así variedades que de repente aparecen más también. De repente tenemos, ponganle ustedes, pejerrey, que hoy día no tenemos, pero ponemos ustedes generalmente, y róbalo. ¿Y los precios? Los precios, bueno, la sierra está a 3.000 pesos la unidad, porque acá la sierra se vende por unidad. Y tamaño también, si es más grande se pide un poquito más, si es un poquito más chica se le bajan los precios. Es una cosa que sube y baja en ese tipo de pescado. Y la estaca a 1.500, los choritos chicos, esos están 2 kilos por 1.500, y el choromaltón está a 1.000 pesos. Y el reto de Navajuela, que cuando está, tenemos a 1.500 pesos también el kilo. ¿Y la marea roja? Gracias a Dios la marea roja hoy en día ya no es un tema para nosotros. Estamos agradecidos en ese sentido, que la marea roja hasta el momento no hemos tenido, o sea, los análisis que se han hecho han sido todos positivos para nosotros. Y bueno, nada más que decir ni acordarse de ese maldito tema de la marea roja, porque de repente podría aparecer y luego hayan perdido el panorama a todos. Perfecto. Así que... O sea, la gente puede libremente comer pescados y mariscos. Exactamente, el llamado es que la gente consuma pescados y mariscos sin problema. ¿Pescados, mariscos y algas? También, pues nosotros tenemos collayullos también, ultes, respecto a algas. Luche, que también es muy vendible. También tenemos cholga seca, tibre seco, que son productos que generalmente se ven por acá, pero hoy en día estamos traiendo a nosotros como reyes del mar a nuestros clientes. Pudimos apreciar que la gente está adquiriendo los productos del mar sin ningún inconveniente. Al parecer, el tema de la marea roja se quedó atrás en el tiempo. Adelante, pase por acá. Ahí le tenemos ahí la reineta, ahí tenemos por bien, a las sierras del lunes.